El corazón de Selena Gomez ya tiene nuevo dueño, así que esperemos que Justin Bieber y Bella Hadid no se conecten a internet por algunos días. Así es chicos, Selena Gomez fue captada besando a The Weeknd. Lo sé, esta noticia sí que nos agarró de sorpresa ya que como dice Sel, no pudo quedarse las manos a sí misma. TMZ captó a Selena y The Weeknd muy acaramelados en Santa Mónica, California. Las fotos pues no necesitan descripción ya que Selena lo abraza por detrás y estos dos se besan en la boca. Lo extraño es que Selena es amiga de Gigi Hadid, quien es hermana de Bella Hadid, la ex de The Weeknd. Hace solo meses que la modelo y el cantante habían terminado su noviazgo, pero existían esperanzas de una reconciliación entre sus seguidores. Así que olvidémonos de Bella y Abel que este weekend Abel lo pasará con alguien más. Arroba Vivian Fabiola B es mi Instagram y Twitter. Déjenme saber si les gusta la nueva pareja. Solo tengo que decir que pues es un perfecto momento para tener un buen día de San Valentín. Pero bueno comenten aquí debajo y después hagan clic aquí para ver los detalles de Ariana Grande en la película de La Bella y la Bestia. Nos vemos pronto.